Vamos a hacer unos tacos de camarón al pastor, algo rápido y fácil de hacer. Para esto vamos a poner a hervir 4 chiles guajillos con 3 chiles de árbol asados. En lo que hierve vamos a pelar, aquí yo agregué 2 libras de camarón. La mitad lo voy a pelar completamente y la otra mitad le voy a dejar nada más la puntita de la colita para que agarre más sabor. Una vez que los chiles hiervan 3 minutos apagamos y vamos a pelar una piña, esa cascarita la voy a usar. Para después hacer un tepache, vamos a agregar los chiles a la licuadora, le vamos a agregar un pedazo de piña, también le vamos a agregar un cubito de caldo sabor a camarón. Y le vamos a agregar un cuarto de una cajita de achiote, más o menos que sea el cuarto, lo vamos a agregar a la licuadora. Y solamente le voy a agregar 2 dientes de ajo y media cebolla ya que el achiote pues ya tiene demasiados condimentos. Vamos a licuar súper bien con bien poquitita agua, nada más en cuanto se licue los chiles. No quiero que salga tanto caldo, así que quede bien espesito. Una vez que ya está bien licuado, vamos a agregar aceite en un sartén y vamos a agregar ahí las 2 libras de camarón. Y lo vamos a sazonar con sal y pimienta. Nada más lo vamos a dejar unos 2 minutos en cuanto usted vea que el camarón ya cambió poquito de color. Le vamos a agregar la salsa, vamos a menear bien y en cuanto empiece a hervir nada más que hierve unos 2 minutos. Le vamos a apagar porque no quiero que los camarones queden tan cocidos. Y aquí vamos a hacer un pico de gallo nada más con jitomate, cebolla, le voy a agregar un chile verde, cilantro. Le vamos a agregar sal y pimienta, si usted le gusta el limón, le puede agregar el jugo de medio limón, revuelve bien y aquí usted va a reservar. Si usted gusta aquí mismo le puede agregar los 2 aguacates que se revuelvan juntos. A mí me gusta que estén separados, lo voy a hacer por separado. En un plato voy a agregar 2 aguacates, le voy a sazonar con sal y pimienta. Yo aquí le agregué el jugo de medio limón pero aquí no se miró. Vamos a calentar las tortillas, agregamos el aguacate, el pico de gallo, los camarones, un poquito caldito que le quedó a la salsita. Y aquí usted le puede agregar lo que usted prefiera y esto queda una cosa buenísima.